Recibimos en el otro mundo a la doctora Cecilia Atencio. Ella pertenece al servicio de radioterapia de Fuesmen y seguramente va a tener mucho para decirnos porque vamos a hablar de cáncer de próstata. Doctora Atencio, qué gusto tenerla con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El gusto es mío. ¿Cómo estás? Hablamos un poco de prevención del cáncer de próstata, pero también sobre todo lo que tiene que ver con la esperanza, la esperanza para las personas que lamentablemente, bueno, tienen que atravesar esta patología. Hablemos de tratamientos. Bueno, perfectamente. Sí, siempre conversamos sobre lo importante de los controles, de ir al clínico, de ir al urológo, pero nos queda un poco floja esta pata de comentarle a la gente cómo es cuando ya tenemos el diagnóstico y qué pasos son los que se siguen. La realidad del cáncer de próstata es que no es un solo tumor, sino que es un espectro de enfermedades y uno puede estar diagnosticado desde un estadio muy inicial y muy lentamente en su progreso, a los que solamente podemos someter a una vigilancia activa, o sea, siendo muy responsable, controlar el antígeno prostático, controlar la resonancia magnética cuando haga falta, rebiopsiar si es que eso cambia, hasta estadios de alto riesgo, que llamamos de alto riesgo de metástasis a distancia, cuando estamos hablando de enfermedad localizada, que requieren cierto apremio y una intensificación en los tratamientos, o sea, una suma de tratamientos que puede ir desde la cirugía sumada con radioterapia o, cuando hablamos de radioterapia sola, intensificar en ayudar con un bloqueo androgénico, ayudar con un escalamiento de dosis, ayudar con alta tecnología y ayudar con irradiación de campos un poco más amplios que incluyen los territorios ganglionares. Entonces, en este espectro es muy importante el diagnóstico lo más temprano posible, porque si estamos en el inicio de la enfermedad, puede ser muy fácil y con muy alta chance de curación, y si estamos ya frente a una enfermedad de alto riesgo o, peor, con patología metastásica, tenemos que actuar de otra manera. Sin embargo, aún en la patología de cáncer de próstata metastásico, tenemos armas terapéuticas que van desde la hormonoterapia, la inmunoterapia, también la radioterapia, la cirugía, que pueden ayudar a la curación o a prolongar la sobrevida de nuestros pacientes. Doctora, estos tratamientos se hacen en Fuesmen, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de la parte de quimioterapias, hormonoterapias, lo hace el COIR, que es nuestra institución hermana, en tratamientos sistémicos. Y cuando hablamos de la parte de radioterapia, de alta tecnología, por supuesto, se hace en la Fundación Escuela de Medicina Nuclear en el servicio de radioterapia. Las máquinas han evolucionado a lo largo de las últimas décadas muchísimo. Tenemos la suerte de contar con alta tecnología y hoy por hoy podemos planificar los tratamientos muy guiados. O sea, se puede dibujar perfectamente lo que queremos irradiar y perfectamente lo que queremos proteger, establecer límites claros de dosis, cumplir las restricciones de dosis de los órganos sanos, porque no queremos hacer más daño del ultra necesario o, lo que es mejor, ningún daño en lo posible. Y cada día del tratamiento, nuestros pacientes reciben lo que se llama radioterapia guiada por imágenes. Una vez planificado y cuando empieza, ese día se hace ya posicionado dentro del equipo una tomografía de verificación y vemos que esté correctamente apuntada esta radiación a los volúmenes de tratamiento que le llamamos volúmenes blanco y que estén correctamente preparados los órganos de riesgo. Básicamente, en los tumores de próstata, lo que queremos es alejar la vejiga, se tratan con vejiga llena para alejarla y sacarla del campo de tratamiento, recto lo más vacío posible para alejarlo del campo de tratamiento y una dieta especial en el intestino para que no esté inflamado y se pueda pasar el tratamiento con tranquilidad, con comodidad. Cuando uno dibuja, dibuja muchos órganos de riesgo, no solamente lo que quiere irradiar próstata, vesículas seminales, territorios ganglionares, sino que también dibuja, inclusive contornea, la propia uretra que va por dentro de la próstata y que va a recibir una dosis, pero le impedimos que reciba puntos calientes de dosis para que el paciente no sufra toxicidad o si ésta aparece, sea la menor posible. Impresionante porque estamos hablando, doctora Atencio, prácticamente de un trabajo artesanal, podríamos decir, el que realizan, más allá de todo lo que tiene que ver con la tecnología, la ciencia, la medicina. Además, es un trabajo artesanal para evitar que aquello que esté sano sea tocado por los rayos. Exacto. Sí, a nosotros nos gusta mucho la palabra personalizado. Es como que cada paciente va a tener, si bien existen guías de tratamiento para contornear, guías de tratamiento para prescribir dosis, guías para planificar, cada paciente es único y se lo dibuja y se lo sostiene en el tiempo en ese tratamiento de una manera personalizada. Y la tecnología, los cambios tecnológicos sumados al recurso humano que se tiene que ir formando, la par que aparecen nuevas máquinas, ha permitido justamente en cáncer de próstata, en donde las células tumorales son muy sensibles al tamaño de la fracción, al tamaño de la dosis, o sea, responden más, se mueren más cuando damos dosis más altas de tratamiento por día. Entonces, a lo largo del tiempo, tratamientos que duraban 45 días han pasado a durar 30, han pasado a durar 20, y en los casos de estadios tempranos o intermedios, diríamos, 5 días solamente con técnicas sofisticadas de radioscirugía, pueden estar sirviendo para ablacionar completamente la enfermedad y evitar que el paciente pase por un quirófano, o sea, la radioscirugía, que son estas últimas técnicas de corto tiempo y alta dosis, son tan precisas y ablativas que pueden evitarle al paciente la cirugía. La reemplazan completamente, por supuesto que es una de las opciones, siempre nuestros pacientes tienen que tener la opinión del cirujano para ver si se operan y la opinión del radiooncólogo o radioterapeuta para ver si eligen la chance de radioterapia, porque a fines de curación son equivalentes, solamente que la persona valora riesgos y beneficios de cada una de las dos técnicas. Entonces, bueno, es una decisión multidisciplinaria y finalmente es una decisión del paciente que debe conocer de boca del cirujano cómo le iría con esa cirugía y debe conocer de boca del radiooncólogo o radioterapeuta cómo le iría con la radioterapia para él elegir cómo quiere curar su enfermedad. Claro, esto del derecho del paciente es fundamental, derecho a saber, ¿por qué? Porque no sé cuántos años atrás, no sé si te puedo decir 30 años atrás, era como volver a ser un niño que te llevaban de las narices. Hoy en día el paciente tiene una participación activa, un poder de decisión sobre su cuerpo, pero además sobre las metodologías que se van a llevar adelante sobre su cuerpo. Algo que también nos inquieta es, por ejemplo, el tema de los tratamientos. Son largos, vos me decías que se habían acortado, pero esto es importante para aquellos que nos están escuchando y que tal vez recién tienen un diagnóstico de estas características y seguramente para él o para su familia termina siendo como el fin del mundo. Sin embargo, hay una esperanza y es muy grande. Totalmente, porque hay muchísimas armas terapéuticas en todo lo que es cáncer de próstata. Lo importante es venir a la consulta y escuchar. Realmente hay una gran proporción de pacientes con enfermedad controlada o curada, si lo queremos llamar de esta manera. Y los tratamientos duran, tienen un proceso. Primero hay que conocerse, hay que planificarlos, pero una vez iniciados se hacen en general de lunes a viernes, descansando sábado y domingo en los tratamientos de 20, 30 días. Y eso es un minuto. Demoras más en desvestirte, posicionarte y hacer esa tomografía que le llamamos de verificación, que es lo que dura el tiempo de irradiación. Y en los ultra hipofraccionados, que se llama estos tratamientos muy cortos de radiocirugía, en próstata, en cinco días, que a nuestro gusto y según nuestro protocolo lo hacemos día por medio para que el paciente tenga un día de descanso, se protejan más los órganos de riesgo y demás. Pero viene cinco días solamente a tratarse y termina su tratamiento. Eso ha cambiado, ha evolucionado de una forma impresionante. Hay otras técnicas de radioterapia que son la braquiterapia, por ejemplo, pero prácticamente tienen el mismo alcance que estas técnicas radioquirúrgicas cuando el paciente está bien elegido. Siempre hay que escucharlo de boca del especialista para uno no asustarse y dejar de hacer lo peor. Lo que podemos hacer es perder tiempo. Y lo bueno de esto es que son tumores que van lento, que dan tiempo que uno lo procese y que se abuene con esta situación triste que le está pasando y asuma las riendas de su tratamiento y participe en la decisión. Nadie tiene que decidir por él. Ninguno de nosotros. Él conociendo cada pro, cada contra, cada situación puede elegir tranquilamente y así lo hacen. En algunos casos la persona mientras realiza el tratamiento puede continuar con su vida laboral normalmente o generalmente estamos hablando ya como de una discapacidad porque eso es un miedo muy grande por parte de muchas personas y como a veces falta información y es mucho lo que en muchos casos o se googlea o te cuenta un vecino, un amigo, un pariente. La importancia de conocer esta información de primera persona que estamos hablando ni más ni menos de una referente dentro de lo que es la radioterapia en Fuesme. Sí, el paciente en términos generales continúa con su vida normal, puede llegar a tener algunas molestias de orinar un poco más seguido, de ir de cuerpo un poco más seguido. Esto amerita, por supuesto, si lo requiere, una licencia porque es más bien desde el punto de vista emocional que uno tiene que estar dedicado a venir a radioterapia porque te levantas temprano, desayunas liviano, haces la preparación con tu dieta, llenas la vejiga, vacías el recto, venís al tratamiento. Nos gusta hacerlo en general antes del mediodía, cosa que el paciente retorne a su casa, almuerce tranquilo, descansa y continúe su vida. Pero de ninguna manera es discapacitante, diríamos, y tampoco es inmunosupresor, o sea, no es como una quimioterapia en donde no se bajan las defensas por radiación y puede seguir, tampoco queda radiactiva la persona, puede seguir con su vida normal, es más, puede hasta no contar lo que está viviendo si no lo desea, que nadie se va a dar cuenta. Doctora, ¿algo más como mensaje, sobre todo en lo que estamos hablando de la prevención, pero sobre todo en lo que estamos hablando del tratamiento del cáncer de próstata? Saber o que Mendoza sepa que día a día uno no solamente va adquiriendo tecnologías que permiten nuevas técnicas, sino que el recurso humano también se va formando, se capacita y está a la altura como si fuera cualquier lugar del mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, como para entregar una radioterapia acorde a las necesidades del paciente. O sea, acá no hace falta ya viajar a ningún lado para tener lo que se ofrece en otras partes del mundo. Impresionante, la verdad que día a día nos sentimos más orgullosos los mendocinos de tener a Fuesmen. Es fundamental, pero además no solo por los tratamientos que realizan, sino también por los profesionales que forman y en este caso, doctora Cecilia Atencio, un gusto enorme de tenerte, de tenerla con nosotros en el otro mundo, en Radio Nibuil. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el aporte constante de ustedes a la sociedad y la información que es fundamental. Doctora Cecilia Atencio, del Servicio de Radioterapia de Fuesmen, estuvo con nosotros aquí en El Otro Mundo, bueno, compartiendo todos estos datos muy, pero muy importantes y, por supuesto, consulta siempre a tu médico. Es muy importante la prevención. Gracias, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.